Entonces, ¿cómo gestionar estas emociones? Hemos dicho que no es controlar. Piénsate un poco de tener una puña llena de arena. Si intentas, si intentas, si intentas sujetarlo todo, empieza a salir. El concepto más es sujetar estas emociones, estar con estas emociones y canalizarlas de forma efectiva. No intentar controlarte con un rigor y una represión, que no es lo que queremos. No es tampoco negar emociones. El objetivo, entonces, es cómo podemos canalizar, incluso canalizar cosas que nos hacen sentir mal. Eckhart Tolle, si lo conocéis, sus libros hablan mucho de temas de mindfulness, él realmente fue uno de los primeros. Dice, en lugar de ser tus pensamientos y emociones, sé la conciencia detrás de ellos. Entonces, otra vez esta objetividad, es decir, no meterte tanto dentro de cada emoción. No lo que llamamos meterte y integrarte tanto en este alto sabotaje de saturarte con todo lo que te está pasando y seguir el bucle. Un poco ser capaz de mirarlo, pero también decir, en vez de ser esta emoción, voy a ser consciente de esta emoción. Hay una mujer que hemos comentado antes también, Stephanie Bennett Wood, que dice, imagina que todo lo que te está pasando de emociones, que esto es el tiempo. Nubes, sol, lluvia, pero tú, tú eres el cielo, el cielo que es constante. Piénsate también que cuando estamos en un avión, yo no soy muy fan de volar, pero lo tengo que hacer. Entonces, esta turbulencia me vuelve loca, loca. Es que es muy gracioso. Mis amigos, mis maridos se ríen porque es algo mío. Pero me encanta, me encanta este momento cuando estás subiendo, estás despegando y después rompes por las nubes y allí, da igual qué tipo de tiempo hay allí. Encima de las nubes siempre hay sol y tranquilidad. Piénsate en ti de esta forma, que eres el cielo y lo que está pasando es tiempo. Que lo que Stephanie dice muy bonito, yo pienso que es una metáfora muy acertada. Entonces, no vamos a empujar ni a oír de las emociones. Una de las cosas que realmente es increíble es estar en la emoción. Y parece imposible. A veces nos sentimos tan incómodos, tan ansiosos, por lo que sea. Y estar en esta ansiedad, el miedo muchas veces es que vamos a explotar de esta emoción. Pero realmente la pregunta es, ¿realmente no puedes aguantarlo? Solo un poco. Y lo increíble es que en la mayoría de las emociones, no importa las incómodas que son, si simplemente puedes respirar, respirar de forma, es decir, natural, que estás respirando en este momento, y estar en la emoción, decir, vale, ansiedad, te odio, pero estás ahí. Y estar con esto va a pasar mucho más rápido que si vas huyendo, luchando contra ello. Y es increíble, funciona bastante bien. Si no funciona al primer momento, esté un poco más. Pero la clave aquí también es no seguir alimentando lo que llamamos este lobo negativo, este lobo oscuro. No estás dando más argumento a esta emoción negativa. Solo está con ello. Uf, que estoy súper incómoda. Uf, que tengo un miedo, madre mía. Y respira. Inténtalo. Otra cosa es no identifiques con la emoción. La emoción no eres tú, como hemos dicho. El ser humano es loquito y fantástico y muchas cosas. Entonces, en vez de identificar con cada cosa, con esta emoción, no tienes que decir, yo soy una persona ansiosa. Si lo piensas o no, pero por sentir ansiedad en un momento, no tienes que decir, yo soy una persona ansiosa. Puedes decir, uf, esto es ansiedad. Esto lo que está por aquí es ansiedad en este tiempo. Bueno, es decir, no lo personalizas. Hemos dicho lo importante en hablar en voz alta. Yo también os voy a decir de escribir. Entonces, cuando la investigación ha encontrado que hablar en voz alta es muy bueno para organizar al cerebro. Escribir es lo que nos ayuda mucho de sacar los pensamientos y trabajarlos. Mucha gente piensa, Jolín, si yo escribo el miedo que tengo, me va a comer. Y es totalmente lo contrario. Cuando huyimos de algo, crecemos un elefante grande de ello. Pero cuando lo pones en el papel y lo miras tú, después se disminuye. Y el concepto aquí es o por la mañana o por la noche o en el momento que estás sintiendo una ansiedad, un miedo o lo que sea, pero que sea de forma regular. Tiene que ser bastante continuo porque estás creciendo, estás trabajando en músculo. Escribir en detalle, mucho detalle, uno tras otro, todos los pensamientos. Uf, acabamos de perder un cliente por esta situación y si esto sigue vamos a perder el trabajo y madre mía y voy a acabar en la calle. Pero por muy loco que te parece, escríbelo en detalle. Y escribe uno tras otro, tras otro, tras otro y sigue. Entonces, el concepto aquí es primero tiene que ser detallado cada cosa. Segundo, cuando tienes tu lista y no te ocurre ninguna cosa más en este momento, simplemente lo puedes dejar y mirar o también lo que se recomienda, y estos son trucos de psicología conductal, es vas a cada uno y los puedes desafiar. Bueno, tenemos muchos contactos, somos muy buenos en lo que hacemos y la economía se va a recuperar, entonces, ¿por qué vamos a estar en la calle? Tenemos horas o algo, tenemos gente que nos pueden ayudar y puedes desafiar cada uno. Otra vez el concepto es hacer esto con bastante rigor, porque lo que pasa es que tu cerebro se aburre. Sí, sí. Al final, tantas veces escribiendo que tienes miedo del virus, de miedo de perder el trabajo, miedo de lo que sea, y sigues cada vez escribiendo y es muy importante escribir. Por aquellos que somos súper digitales, escribir con el boli, que ahora duele hacerlo, es fantástico. Abures el cerebro. Después dices, bueno, otra vez esto, y al final quita el hierro y esta toxicidad de estos miedos. Otras cosas acepta. Una situación en que estamos es que es difícil. Si estamos esperando que de esto vamos a tener unas vacaciones estupendas, maravillosas, de lo mejor, que igual puede salir, pero si tus expectativas ahora mismo son tan altas que estás realmente ignorando la realidad y huyendo de la aceptación de lo que estamos, entonces cada vez que pasa algo negativo va a ser como un nuevo shock para ti. Esto no hace falta. Puedes decir, mira, estamos en momentos difíciles, estamos en confinamiento, no tengo control de lo que va a pasar. Bueno, otra vez, ¿qué puedo influir? ¿Qué me puede ayudar ahora mismo? Y también empezar o aprender cómo estar con un poco de esta incomodidad, para que al final también esta incomodidad no tiene que ser tan tan duro. Y por último, identifícate un poco con la emoción que quieres tener. Si todo el tiempo estamos huyendo de algo, toda nuestra vida, toda nuestra perspectiva está configurada en el no quiero esto, esto es mal, resisto, me defiendo. Pero, y esto es cierto en cualquier caso, es decir, en cualquier cosa que quieres, por ejemplo, mejorar, es céntrate ahora mismo en lo que quieres sentir. ¿Qué quieres sentir? Por ejemplo, igual quiero sentir algo de agradecimiento, porque tengo esto o el otro. O esta mañana hemos tenido una buena conversación y extra besitos. Lo que sea, hemos hablado de agradecimiento. O igual en este momento lo que quiero sentir es, por fin no quiero pensar en este virus más, dame, jolín, media hora de otra cosa y me quiero escapar de una forma positiva. Que también, es decir, huir de una emoción es ignorarla y no reconocer que está pasando. Otra cosa es reconfigurar y girarte, guiarte hacia algo positivo. O sabes que, como ha dicho mi querida compañera, no tenemos pan, vamos a aprender cómo hacer pan. Bien, ¿por qué no? Otra compañera me dejó un mensaje que ha dicho, claro, estamos conectando más con los vecinos en nuestras huertas, en la montaña, y hablando cuando, te lo juro, nunca hubiéramos hecho esto. Gírate hacia la emoción que quieres. No es de negar lo que te está pasando, pero simplemente también saber que tienes algo de opción de mirar hacia, si esto es ilusión, si esto es esperanza, que es un poco alivio, que es un poco de tranquilidad, que es un poco de diversión, igual te encuentras dando más besitos a tu pareja que antes, igual encuentras que tienes otros hobbies o otros talentos que nunca has tenido tiempo para desarrollar, igual tienes un momento con tus hijos que realmente ellos nunca van a olvidar de forma positiva, que va a ser un momento precioso, pero para ti es reconducir la forma que estás compartiendo este confinamiento con ellos y descansa.